Hola mis queridos Tlawicolers, 101 pasos para olvidarte, será una producción de Televisa que realizará Eduardo Mesa, la cual es una historia original que fungirá como una comedia romántica y en la que están poniendo mucho cuidado en cuanto al elenco, ya que como principales de la narrativa, buscan una pareja que haya tenido química en la pantalla antes, razón por la cual ya se empezaron a mencionar varios nombres, este proyecto tendrá 60 capítulos y planea su estreno para el segundo semestre de este 2019. En el rol femenino se han mencionado a las actrices Paulina Goto, quien desde el 2017 que salió en el vuelo de la victoria, no la hemos visto en ninguna otra novela, otra es Macarena Chaga, ya que después de su participación en Amar a Muerte, ya la han considerado para varios proyectos y se rumora que tendrá un spin-off de la misma serie, contando la historia de Juliantina, esperemos que se concrete. También ha sido mencionada Maite Perroni, pero ella ahora se encuentra en las grabaciones de la nueva serie de Amazon Prime Video, El Juego de las llaves. Las dos últimas son Geraldine Galván y Laura Viñati, siendo estas las favoritas hasta el momento. Para el protagonista masculino se habla de José Pablo Minor, Mario Morán, Gonzalo Peña, Eugenio Siger y Adrián Di Monte. En cuestión de parejas, se han mencionado a José Pablo Minor con Laura Viñati, Geraldine Galván con Mario Morán y Eugenio Siger con Maite Perroni. ¿Pero de qué va la sinopsis? Pues esta narrativa nos cuenta la vida de un hombre conocido como el gurú de los corazones rotos, quien usando métodos poco convencionales, enseña un curso para ayudar a sanar las heridas de la infidelidad. Sin embargo, él mismo esconde el dolor que siente tras romper con su pareja. En el curso conoce a una participante, a quien también le destrozaron el corazón. Por la convivencia diaria, termina enamorándose de ella. En el vaivén de la relación, surgen enredos y malos entendidos. Cuando aplica el manual de corazones rotos del curso que él mismo impartía, se dan cuenta de que para volver a darle la oportunidad al amor, deben dejar atrás el pasado. Esta historia podría estrenarse después de la serie de Aristemo por el mes de noviembre, en el horario familiar, el de las 8.30 de la noche. Dime qué pareja escogerías tú y te gusta la trama, cuéntame tu opinión en los comentarios. Antes de que me vaya, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2019. Yo fui Tlahuicol el Tlaxcalteca, no te olvides comentar este video, darle me gusta y compartirlo, así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta la próxima. ¡Gracias!